Cada semana en cada rincón del mundo nos seguimos reuniendo de la misma manera como se hacía en el siglo pasado. Nos reunimos para celebrar a Jesucristo, en cuyo espíritu todos somos uno. Esta es tu iglesia. En el siglo pasado, el mosaico de la Iglesia del Nazareno se volvió más variado, más complejo y más completo, al unirse varias culturas, nacionalidades e idiomas. Enriquecida por la diversidad, unidos por Cristo, quien nos mantiene unidos y es más grande que lo que nos hace diferentes. Compartimos una misión. Hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. El 5 de octubre de 2008, celebraremos 100 años siendo uno. En cada rincón del mundo nos reunimos, de la misma manera como se hacía en el siglo pasado. Unámonos para celebrar a Cristo, quien en su espíritu nos hace uno. Sé parte de la historia. Ven a celebrar.